Porque estas cosas ya de por si se pueden comprar en la coin shop, excepto las medallas de superawanky, superawanky, superawanky Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un video más de 7 The Lysins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo, novedades, un nuevo anuncio de mantenimiento realmente Así que vamos para allá, como siempre, para el foro de Deadmarble porque tenemos buenas noticias Nos ponemos aquí con el nuevo héroe que vamos a tener la semana que viene La verdad es que esperábamos que tuviésemos una semana de descansito Pero yo creo que solo vamos a tener la siguiente, aunque igual no ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque como sabréis aún tenemos la votación activa ¿Ya ha acabado la votación? Parece que ya ha acabado la votación, imagino que se ha acabado hoy Teníamos una votación activa para elegir a los héroes más populares de 2020 Yo pensaba que Estebaner iba a aparecer o bien esta semana o bien la siguiente Tiene más sentido que aparezca la semana que viene, la semana del 29 Porque así sería, pues bueno, una celebración, por así decir, de fin de año y demás Pero, aparte, hay que tener en cuenta que aparece este señor Gelbravazul, el cual nos van a regalar en forma de 14 multis gratis en su banner Y en el multi número 7 nos lo van a asegurar Cosa que se agradece bastante, ya han hecho esto en más ocasiones Lo han hecho con Matrona y si no recuerdo mal lo hicieron también con otro personaje Ahora mismo no recuerdo cuál es Pero bueno, 14 multis gratis en un banner Pepe, pero el banner va a ser una mierda El banner tiene unos raids basura, los de siempre, un 3% Gente, es gratis, no hay que enfadarse Y obviamente lo que voy buscando aquí No son dupes de Gelbrav, ni muchísimo menos No recuerdo qué tal está el personaje, la verdad Sí que le eché un ojo en su momento en JP Pero ahora mismo no me acuerdo qué tal estaba Pero lo que voy buscando este banner son sobre todo Medallas de Super Awakened Para hacer las máximas, bueno, los máximos Super Awakened posibles Que ahora mismo voy muy, muy, muy limitadito De hecho hoy me acabo de gastar en directo Las últimas medallas de Super Awakened que tenía Así que 9 héroes El Gelbrav, que de hecho los Gelbrav van a recibir un buffo No solo este, porque este ya entiendo que entra con el buffo directamente Sino que tendremos directamente en el juego a partir de mañana Buffos tanto en el Gelbrav verde como en el Gelbrav rojo Lo cual está bastante bien Luego tendríamos el evento aquí de Happy Holiday De Happy Holiday, perdón, madre mía Inglés de Harmar Z En el cual nos hablan de que nos van a dar eso 14 multis gratis Y también la vuelta del Capitán Hawk Que lo tuvimos, si no recuerdo mal, durante la celebración de los 6 meses de juego Si no recuerdo mal Y ya vuelve junto con otras cosas bastante interesantes Entre ellas, como estáis viendo por aquí Los dupes de Hawk Que los vamos a poder conseguir de forma directamente automática Uno en el Inbox Es decir, directamente los recibiremos aquí Otro de la tienda de cambio del nuevo demonio Que aparecerá también mañana El cual ya hemos tenido en su momento Ya lo tuvimos en su momento Y también otro del bingo Para la gente que ya tiene a Hawk 6 de 6 Entiendo Que igualmente nos darán las medallas Y que podremos farmearlas igualmente No creo que las tengamos bloqueadas O por lo menos, eso espero Porque, personalmente A mí, 5 dupes De un personaje La verdad es que me vienen muy bien para hacer Super Awakened Y yo creo que, bueno La gente que estuvo jugando en su momento Se merece las medallas Para, no sé Para tener algo, ¿no? Tendríamos en el login Uno de los dupes Lo cual está también bastante bien Y al fin y al cabo Supongo que podremos sacar 6 medallas De este Hawk En el caso de que ya lo tengamos Insisto Eso espero Aparte, también tendremos un regalo Reaccionado con la Navidad Tendremos 3 partituras navideñas Entiendo que esto va a ser Porque, bueno Tienen así del palo navideño Diamantes Que no sé cuántos serán Colgantes SSR Que no sé cuántos serán Ítems de estos para subir la amistad Que tampoco sé cuántos serán Porque ya sabéis que aquí esto no funciona Y también 2 adornos Para la taberna Además de eso Tendremos regalos De algún modo En la Coinshop ¿Cómo podremos canjearlos? Realmente no lo sé Ya sabéis que la Coinshop Pues funciona con monedas De platino De oro, etcétera Y no sé cómo van a meter Estas cositas en las Coinshop Porque pone por aquí Main rewards Pero es como recompensas No es algo que tengamos que comprar A lo mejor es que Por cada X monedas Que gastemos Nos van a Nos van a regalar cosas Realmente no lo sé Porque estas cosas Ya de por sí Se pueden comprar en la Coinshop Excepto las medallas De Super Awaken De Super Awaken Perdón Que es lo único Que no podemos comprar Saldremos de dudas Bueno Los Junkes Y los Martillos tampoco Pero bueno Ya me entendéis Así que saldremos de dudas mañana De momento no os puedo decir Mucho más al respecto de esto También tendremos el Bingo Que tendremos como siempre Las típicas recompensitas Además de ese De ese dupe Del Junk Y aquí El demonio este El demonio vaca Que es feísimo La verdad No quiero O sea No quiero desprestigiar Anakaba Suzuki No sé quién es La verdad Pero me parece muy feo Es una vaca Rosa Con cuernos azules Lengua azul A mí me parece muy feo ¿Qué vamos a poder conseguir En este boss? Por lo que estáis viendo por aquí Vamos a volver a poder Conseguir la skin de Meliodas Que se consiguió Cuando apareció Meliodas los Bains Si no recuerdo mal Una skin que sirve Para todos los Meliodas Y que si no la conseguisteis En su momento Pues básicamente Es una skin UR Totalmente gratis Está bastante chula Aparte tiene una skin Especial O una ilustración especial Para el personaje Así que Ni tan mal Es algo que se agradece Aquí el traje de Power Ranger Que está bastante chulo Así que A darle caña Para los que no lo tengáis Y aparte Veremos por aquí Medallas de Platino Cosa que no sé Cómo serán Imagino que a lo mejor Se refiere al dupe De De Hawk Que entiendo que se referirá Al dupe de Hawk Simple y llanamente Porque como habremos visto Por aquí arriba De Hawk Podremos conseguir dos dupes En el evento del demonio Como estáis viendo por aquí Así que imagino Que será el dupe de Hawk Skins para la taberna Con tickets SSR De parte 2 Y también una medalla De Full Awakened De un personaje Que es súper súper cómodo Aparte Nuevo evento de desarrollo Evento de desarrollo Que no he terminado Bueno que no he terminado No he empezado Así que Por si no lo habéis hecho Importante Hacedlo ¿Vale? Muy importante Hacedlo Porque son recompensas gratis No cuesta absolutamente nada Se hace súper rápido Yo no lo he hecho Porque soy una desgracia De ser humano Pero recordad Que mañana cambia Así que Tened en cuenta Que tendréis que utilizar Otro Bueno que tendréis que Que tendréis que acabar este ¿No? Aquí tenemos todas las recompensas Nuevas De las nuevas skins De la taberna No sé si hay alguna Que mejore Alguna de las que ya tenemos Pero al fin y al cabo Es cuestión de mirarle De echarlas un ojo Y ya estaría No hay que hacer nada más Porque obviamente La skin de la taberna La debéis farmear Así que gente A darle caña Aparte de que la skin de la taberna Nos acompañará De forma automática O sea directamente Esta skin de taberna La tendremos durante La celebración de navidad Que entiendo que entrará mañana ¿No? Aparte Volverán O llegarán Mejor dicho Los trajes de navidad Trajes de meláscula De gloxinia De monspeed Que es feísimo Y de galán Que me flipa El traje de galán Me flipa No descarto Pillarme el traje de galán Porque me parece Súper súper chulo Así que pues bueno Sin más Skins de navidad Y también las skins de nieve De scanon y merlin Que aparecieron una vez Y que entiendo Que estas skins Se podrán volver a comprar Por gemas Cuando desaparezcan Al igual que hicieron hace nada Con las de los caballeros negros Ya lo iremos viendo Por otro lado Nuevo bundle Para la gente que se quiera gastar Unos cuantos dinerillos Ya veremos Que es lo que cuestan Obviamente como siempre Pues no recomiendo Gastar mucho dinero Temporada número 2 De la torre de desafíos Torre de desafíos Que se va a resetear Supuestamente una vez cada mes Y que de momento No va a tener cambios En lo que es el contenido En lo que es los rivales Las recompensas Simplemente se resetearán Y tendremos que hacerlas De nuevo Un evento que la verdad Me pareció Súper entretenido Tuvimos que hacer Bastantes tries En la final Pero al fin y al cabo Pues bueno Un modo juego O más Que está bastante bien Que tiene muy buenas recompensas Sobre todo medallas De Superawaken Y que habrá que darle caña Gente Así que nueva temporada De la torre de desafíos Supuestamente insisto Con las mismas recompensas Y los mismos También combates Aquí tenemos Las mejoras De los Thor Helbram Del rojo Y del verde Las dos mejoras Como estáis viendo por aquí En prácticamente Todas las stats base Y también En el En la vida extra Por cada nivel Sin más Mejoras para los Helbram No creo que les hiciesen falta De hecho yo creo que Buffar al Helbram verde Es algo que Incluso nos penaliza En algunos aspectos Pero bueno No está del todo mal Y aparte La La incorporación De Bellion Y de Elate A los tickets SSR De parte 2 Tickets SSR De parte 2 Que yo Los tiraré Todos Tengo actualmente 6 7 Tengo 7 tickets SSR De parte 2 Los tiraré todos Cuando entren Estos dos personajes Y aparte Me falta conseguir El del login Que meterán El del login O el del evento del demonio No me acuerdo Era un evento del demonio ¿Verdad? Correcto El del evento del demonio Y también Uno de la historia Que creo que tengo por aquí Así que Aún me quedan bastantes Por conseguir Así que nada gente El tema de que aparezca Helbram Es algo preocupante No lo vamos a negar El tema de que aparezca Helbram Es algo preocupante Porque como sabréis Este personaje Apareció Justo antes de King Galitas En la versión JP Yo creo que la semana que viene King Galitas no va a aparecer Yo creo Yo creo que la semana que viene Vamos a tener el banner De la encuesta Y ya Para el 4 de enero Muchas gracias por el follow Y ya para el 4 de enero Igual ya El 5 de enero De hecho Para reyes gente Tenemos a King Galitas Aquí creo yo Me da bastante rabia Porque literalmente Acaba de pasar Dos semanas Desde que se fue El festival de Elizabeth Y esto no funciona así O sea Esto no es un festival Cada dos meses Llegar a recordar Llegar a recordar Que en JP La celebración Del primer año Es decir El aniversario Fue el festival de Elizabeth Y nosotros Vamos a tener Cuatro festivals En lo que JP Ha tenido dos Para que aún así Haya gente que diga Que esto está bien hecho Yo creo que está muy mal Obviamente esto es algo Que tampoco va a cambiar Lo que vayan a hacer Pero ya os digo Que King Galitas Está muy cerca Habrá un vídeo al respecto Sobre si tirar o no Al banner Yo pienso que no merece la pena Pero bueno Lo desglosaremos un poquito más Así que ya lo iremos viendo Nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Como siempre Apoyadlo con un pedazo de like Y compartiendo el vídeo Con vuestros amigos Si os ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Para más contenido de diario De Seven Deadly Sins Grand Cross Y de otros juegos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Por cierto Una vez ya hemos terminado de grabar Sigo en directo Por si acaso os queréis pasar Voy a avisaros De los eventos Que se van esta semana Que también es importante Obviamente se van los Battle Event Pero también Se van los dos Final Boss Dos Final Boss Que aún no me he farmeado Muy importante Por favor Entrad en los rankings De los dos Que son 70 gemas Simplemente por quedar Por encima del 50 50 y algo Creo que era No es que no he jugado Es que ya lo veis No he jugado Por quedar encima de 50 Ya tienes 35 gemas Por cada Final Boss Así que Hacedlo gente No os olvidéis ¿Vale? Ahora sí que sí Me despido Hasta luego Y yo Chao